Ella es Belén Di Gregorio y me dijo que la presente como quiera. Bueno, como una luchadora, como una persona solidaria, que se juega por los demás, que acompaña, que trabaja, que comparte creando luz. Que nos cuente un poquito más, además, Belén, de qué se trata este creando luz. Hola, Belu. ¿Cómo te puedo decir, Belu? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Qué linda presentación. ¿Viste? Porque me dijiste, presentame como quieras. ¿Listo? Y sí, sí, está perfecto. Soy, a ver, un ser humano común, como todos. Un ser humano común. Esa es la presentación. Pero que estás muy cerca de los que más necesitan en un momento muy particular. Sí, sí. Trabajo, hago impacto, no yo sola, sino conjunto con un gran equipo que he conformado a lo largo del tiempo en el área de oncología infantil. Tenemos base en creando luz en Casa Cuna, en el Hospital Pedro Elizalde, así que... Pero llegamos a todos los hospitales, sanatorios y espacios que nos piden tanto sean los familiares como los médicos, ¿no? Siempre haciendo puente con ellos. Claro, mirá, ahí te le ven. Ya para el que nos sigue en ecomedios.com y en nuestra página de Instagram y en Facebook Live, están viendo las imágenes de ellas, de ellos. Claro, son un montón. Son un montón, ¿no? ¿Qué equipo de interdisciplinas trabajan ahí con ustedes? Tenemos de todo. Te digo, a mí, yo estoy bastante selecta con el equipo de voluntarios. Se presentan todos los años en noviembre, abrimos convocatoria y se presentan alrededor de 120, 130 personas, lo cual me quedo con un grupo de 20. Creo que somos, es un gran orgullo decirlo, y que pasa en Argentina también. Bien, somos una de las fundaciones que hace entrevistas psicológicas para ser parte de la fundación, ya que manejamos un área sumamente sensible de un lado y del otro, porque, o sea, aportamos un montón de cosas, pero estamos entrando en el peor momento de la vida, no solo de un niño, sino de una familia que se va a modificar. Así que tenemos médicos, tenemos psicólogos, tenemos, sobre todo, personas que tienen muchas ganas de transcender, que sus horas valgan un poquito más que 24 horas. Claro, claro, claro. Y me llegaba el dato de las pelucas, ¿no? De esta creación de las pelucas, que, claro, yo digo, es algo muy importante porque es la imagen de uno, y atrás está el amor, y yo quiero mostrarme a Siete Carol como son, como soy, pero, bueno, ¿cómo llegan y cómo es ese trabajo que hacen con estos enfermos que le dan este amor a través de una peluca? Exacto, es uno de los programas que tenemos en la fundación. Hoy, actualmente, tenemos pelucas lúdicas, que son pelucas de tela. Yo, generalmente, cuando tengo el placer de viajar, trato de ver qué hay afuera, distintos programas, en todo lo que tenga que ver con oncología, están muy desarrollados afuera. Entonces, bueno, los traigo, los adapto acá, y funcionan. Soy bastante insistente con esto, ¿no? No funcionan porque, del otro lado, tenés una familia que, con todo el amor del mundo, te permite acompañarlos. Las pelucas es un programa que estaba en Alaska, que eran unas pelucas de lana, que eran para niños. Y yo, cuando los vi, dije, yo los quiero acá para las niñas que las veía en el hospital de día. Así que, tenaz, como toda Argentina, que somos flexibles. Mira esas pelucas, por favor, lo que son. Sí, sí, así que en el momento de la quimio, tal cual, en el momento de la quimio, la imagen está ganeada, y bueno, es un momento de juego también, no dejan de ser niños. Y desde el lado lúdico dijimos, ¿cómo hacemos para seguir jugando? El pelo, en muchos casos, crece, pero la transición tiene que ser de juego. Cuando uno es niño, quiere jugar. Así que allá fuimos. Hoy en día están por todos lados las pelucas lúdicas. Sí, 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 sí. ¿Cómo la reciben los chicos? Feliz. Los varones tienen capas de superhéroes, también reciben pelucas si lo desean. Las nenas también a veces quieren capas de superhéroes, antifaces. Es la forma de afrontar y de hacer la quimio cuando sos chico. Claro. Si todavía quieres seguir jugando. Así que ellos están felices. De hecho, a veces lo mueven. Yo tengo el pelo muy largo, y a veces lo mueven conmigo, como si fuese una propaganda de shampoo. Así que sí, nos divertimos mucho. Y dentro de todos los programas que tenemos, Eje y Experiencia Sueño, que es el que trabajamos con paliativos ya en final de vida, es uno de los más lindos que disfrutamos. Tengo una amiga que trabaja en cuidados paliativos y me dice que es muy difícil. ¿Cuál es ese? Hasta es muy difícil de preguntar. Por eso quiero, si le erro en alguna palabra, vos corregime, por favor. No, no le vas a errar. No, pero ¿cómo es trabajar en ese programa en una etapa ya terminal? Mirá, Diane, es más humano de lo que uno cree. Suena raro y uno quiere tener siempre el hijo a la muerte y trata de que siempre le pase al otro. Y mucho más cuando la muerte está asociada o la palabra está asociada con niños. Teme a esas palabras. Ahora, la verdad que es esta. Cuando el diagnóstico está y cuando la espera está, para mí puntualmente, que soy la que lleva adelante esta etapa de paliativos, es fundamental que no es lo mismo dejar un niño en el jardín ni darte vuelta que esperando y acompañando a transitar esa puerta. Cuando no queda otra, ese espacio tiene que ser maravilloso. Yo generalmente hago las entrevistas, son entrevistas psicológicas que se hacen a la del niño y a la familia con lo que te hubiese gustado hacer, qué te hubiese gustado tener, qué te hubiese gustado conocer, qué te hubiese gustado experimentar. Y ahí todo el equipo se pone al hombro todo ese sueño y se hemos desconocido. Fuimos a conocer el mar, fuimos a despedirnos al mar, fuimos a la última cena con superhéroes. O sea, son tres puntos suspensivos en donde uno tal vez pondría un punto final. Claro. No vale llorar en la entrevista, ¿eh? Si no, el locutor se quiebra y no puede hablar. No, no, no. Pero me imagino, ¿no? Estás viviendo ese tipo de sueños, ¿no? ¿Qué sueños te tocaron? Ya nombraste tres y qué otros sueños. Maravillosos. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Te digo porque uno ve a sus, ya son más grandes, mis hijas, ¿no? Pero uno ve acercándose a una princesa, ponele, ¿no? Con todo lo que eso conlleva y ves la, yo no miraba a las princesas, yo no miraba a mis hijas, ¿no? Claro. Como la ilusión intacta. Aunque ya saben muchas veces que hay una persona atrás porque hay una más chica y una más grande, la más grande, ya sabía. Y hasta yo me ilusiono, hasta yo me ilusiono de la imagen, de ella, de vivirlo. Entonces, ¿y por qué uno sigue siendo chico en algún lugar, en algún punto? Siempre. Siempre. Y es fundamental hacerlo porque en los segundos previos antes de irnos, que viviremos todos, uno recuerda todos esos momentos. O sea, que vivió lo feliz que fue y lo que transitó con otros, ¿no? El resto queda todo acá, Adrián. Y lamento decirlo, el resto queda todo acá. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero dos segundos antes de que se apague la luz, uno apela a los amores y a los afectos más cercanos y a esa etapa del niño que uno fue muy feliz, muy ingenuo todavía para un montón de cosas. Así que, uno de los sueños más desconocidos que tenemos en la formación, nosotros cuando son sueños muy grandes, generalmente tenemos partner que son como sponsors, que para mí son muy importantes. en este caso, Agustín, para mí fue uno de los que me llevo en la piel para toda la vida porque era un adolescente, yo tengo hijas grandes y sí o sí hice una transferencia. Era muy educado, Agustín, a mí me llamaba mucho la atención y me agradecía cada vez que iba a verlo. Bueno, cuando llegó el momento de que la médica me dice hasta acá llegamos, queda un tiempo nada más, y bueno, ¿cuál era tu sueño? Y él dijo conocer Europa. Agustín lo hacía mediante Google, miraba todos los lugares, así que dijimos, bueno, ¿será ese sueño? Para nosotros era un gran desafío por los valores que había que se van adelante, así que bueno, buscamos un partner, en ese momento fue TLC, TLC lo invita a participar de un juego en ese momento que era Quién quiere ser millonario con Santiago del Moro y la verdad que Telefén en su momento me dijo yo, nosotros le invitamos, queremos ser padre y no eso, pero no es que le vamos a regalar nada, el chico viene a jugar y la verdad que yo no sabía cuán intelectual Agustín era para afrontar esto. Entonces yo, creyéndome en una adulta que ya tenía varias cosas resueltas en esta vida, le planteo, mira Agustín, tenemos esta posibilidad, es muy difícil, la verdad que Agustín, que vos respondas la cantidad de preguntas para que te dé ese límite. Me acuerdo del juego y todo, sí, era muy difícil. Era muy difícil. Tenías ayudas, tenías llamadas telefónicas, sí, sí. Exacto. Entonces le digo, tenemos un 1% de posibilidades que vos ganes el dinero que necesitamos. Y Agustín con sus 17 años y toda la sabiduría de aquel que ya se siente resignado y se va, me dijo, mira, yo ya tengo el 99% perdido, mira si no me voy a cerrar ese 1%. Obvio. Y ahí fuimos y no tan solo ganó 750.000 pesos, sino que fue una cachetada a la ubicación. Así que Agustín tuvo todo, casi pago el viaje, tenía a sus padrinos que lo esperaban en cada punta y la pandemia lo guardó y tuvo que volver a Sierra de los Padres donde él era de su pueblito, en el mismo hospital donde nació, bueno, partió, pero nos quedó para toda la vida el 1%. Cada vez que nos parece algo muy difícil nos miramos y nos dicen nosotros tenemos el 99%. ¿Qué vas a hacer con ese 99% que tenés en las manos? Obvio, obvio. Y cómo puedo, cómo me surgen preguntas, ¿cómo puedo ser partner? El que está escuchando y dice, me quiero acercar, quiero estar al tanto o los van a buscar ustedes y le dicen, oiga señor, tenemos este proyecto o las dos cosas. Nosotros en las redes siempre subimos los sueños, ¿qué se necesitan para esos sueños? Para mí la comunidad es muy importante, yo tengo un paso por todo lo que tenga que ver con impacto social muchos años de distintas fundaciones y hogares y para mí era muy importante que la gente pueda ser parte aunque sea, no sé, desde Tucumán te mandan la manta que hizo la abuela, eso también es asistir al otro, por más que no sea algo activo. Entonces, dentro de todas las actividades y los sueños que armamos, yo siempre dejo un espacio para la comunidad, ya sea enviar un texto o lo que sea, eso lo subimos en las redes y lo que es partner a nivel corporativo generalmente está muy alineado con el sueño que tengamos que desarrollar. Bien, 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 bien. Bueno, y redes sociales sí, creando.luz Ese es el Instagram y creando.luz o NG es Facebook. Es Facebook, ahí está, y tenemos todo. Qué grande. Todo, sí. Si no con mi nombre me buscan porque sale por todos lados. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo después googleé, pero María José Rutilo también de Zapatillas Verdes me dijo que te dé un abrazo grande, una felicitación enorme por el laburazo que están haciendo para todos. Este micrófono a tu disposición a partir de ahora para lo que necesiten difundir, comunicar, buscar sponsor, buscar partners. partners. Adrián, necesitamos que esto lo logremos porque quiero ser parte de ese 1%. Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, que cada uno, todos pueden aportar. De hecho, lo estás haciendo desde el lado de la comunicación, desde lo profesional, todos aportan y que nuestras horas valgan 24 horas más. Los que valen ya es un montón. Todos los días levantarse y tener 24 horas y luego es agradecer. Llegar a casa y que haces ruido, estás dos misionarios, olvídate, no hay otra vuelta. Qué grande, qué grande, Belu. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, por emocionarnos y porque viva ese 1%, ¿no? Que sí, que todavía queda batería. Un montón. Queda un montón. Hay que usarlo, hay que usarlo. Y dar el 100, siempre. Exacto. Siempre. Me lo voy a tomar, me lo anoto, ¿eh? Buenísimo, me alegro entonces. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande a todos, chicos, que tengan hermoso día. Belu Di Gregorio, una genia, les dije que iba a ser así la nota, con alguien que da, que hace un servicio, creando.luz, creando luz ONG, para que te sumes, para que googlees, para que busques, para que te comprometas, para que des ese pasito. Hoy, el programa que viene, guardala esta nota, que capaz que la repetimos en algún futuro. Tanda de la vuelta. fe会ita, que es así la nota, Gracias por ver el video.